Música Antes de comenzar con el video toca la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un moja 22 Pones guardar Ahora si comencemos con el puto video Hola amigos de Youtube les vemos un nuevo video para el canal Y una vez más les traigo lo bueno y lo malo de Alter Ansu361 o 361 Cuando va a ser el día que grabe un puto video y no tenga todo desordenado Cuando va a ser el día no se XDDDDDDDD Bueno este video va a ser después de los 10 años Y si no vieron el especial 10 años estará en la descripción seguramente Bueno espero que les haya gustado el especial 10 años para mi fue muy especial Y nada sin poner más relleno vamos a seguir con lo de siempre Los videos y bueno sin más rellenos y sin decir más Comencemos La primera cosa buena Muy buenos videos Como siempre miniaturas para que no se aburran La verdad tiene buenos videos Que querés que te diga Gameplays a mi me encantan los gameplays Y tiene bastantes buenos videos Bastantes gameplays Ansu abrió su canal secundario para hacer juegos Y la verdad muy buenos videos la verdad No más por la calidad La segunda cosa buena Mucha variedad de juegos Bueno la verdad tiene mucha variedad de juegos He visto además de Dragon Ball He visto muchísimos juegos que ha jugado No sé poner miniaturas Pero ahora los que me acuerdo Si Resident Evil estaba El 7 Bueno no me acuerdo ahora poner las miniaturas Porque bueno Porque yo me levanto ¿Ves? Porque está todo así nomás Me levanto y me pongo a grabar Y no me pongo a ver las miniaturas que guarde Y no tengo ganas Para algo pongo ahí miniaturas ¡Pendejo! Pero bueno Tiene mucha variedad de juegos Y eso está muy bueno Muy bien Alter and Sub La tercera cosa buena Directos seguidos Bueno como siempre digo Directos Los directos son muy especiales Para un canal de YouTube Ya que se conectan más con el público Y nada Y él hace directos seguidos Este canal es de directos Creo yo No sé cómo es Porque tipo al ser gameplay No creo que se ponga a hablar con la gente Son directos Mitad directos Para comunicárselos con la gente Creo que a veces deja el juego Y habla con gente Pero la verdad igual Directos seguidos Muy bien Bueno Llegamos a la parte mala Alter and Sub Si estás viendo esto O Anzu O alguno de los dos Tómatelo bien Pequena crítica constructiva No te voy a faltar nunca Repeto Pero lo único que te voy a decir Es que Lo malo siempre La primera cosa mala Redes sociales Como siempre digo Los banners Son de ponerse por acá Las redes sociales Pero no tiene nada O sea No 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 tiene nada No sé por qué Anzu si tiene redes sociales Supongo que Pero si vas a hacer un canal secundario Creo que tienen que tener sus propias redes sociales Creo yo No sé O El punto negativo más importante Que está abajo Que ahora lo van a ver Tiene algo que ver Pero por ahora no hay redes sociales Yo no vi nada La segunda cosa mala Muchos Muchos Directos La verdad Hacer directos está bueno Pero todos son directos O sea Está bueno Yo qué sé Entrás ahí al canal Y ves un directo Dos Tres Cuatro Máximos Pero todo el tiempo directos Pero eh Aguante Aguante Si abriste un canal de gameplays Haced un canal de gameplays Pero Directos y directos y directos Para mí Está bueno Que haga directos Así Tres o cuatro Está muy bien Pero Son todos directos La verdad Eso hay que cambiarlo Para mí Para mí Se tiene que cambiar Porque no sé Demasiado Y para mí es un punto negativo La tercera cosa mala La sombra Del canal principal Bueno como decía ¿Por qué no tienes redes sociales? Para mí es porque Este canal Está conectado a la Anzu Y si tipo Te suscribes a la Anzu Vas a las redes sociales De Anzu Yo qué sé Pero bueno Como dije En viejos videos De lo bueno y lo malo De KigePlay 4 Era la sombra Era el canal secundario De pura chilena Y como siempre digo Este canal No sería nada Si no fuera Por el canal principal Si Como dije la otra vez Tipo Si este canal Si Anzu Se le da por inventar Un nuevo canal Que tenga otro canal Otro nombre Y nunca lo diga Crecería Más o menos Como los canales Normales Pero como dice En mi canal secundario Vayan a suscribirse Vayan, vayan, vayan Y consigue 100.000 suscriptores En una semana Es así Este canal no existiría Si no fuera por Anzu Es un asombro Punto monedativo Así que bueno amigos Espero que os haya gustado El video Like y suscribirse Si te gustó Y no te olvides De comentar No olvides Que pareció 50 likes 50 likes Para que este tema Siga Siga Y si quieres alegar Algo bueno o malo Alteran su Caja de los comentarios Así que bueno amigos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo video Chau Chau